Hermano Perro de Betacur, sale del puerto de Santa Cruz, como estandarte lleva una cruz. Es como una gran satisfacción personal escribir sobre mi tierra, sobre un personaje tan vinculado afectivamente, principalmente a nosotros, los sureños, como el hermano Perro de Betacur, a más de 2.000 kilómetros de distancia. Yo recuerdo, con especial gratitud, estar sentado delante de mi portátil, de mi casa en Barcelona, después de una jornada de trabajo, y desplazarme mentalmente hacia el siglo XVII, hacia el sur de Tenerife, del que yo soy, natural, y que dio para nosotros una gran satisfacción por estas cuestiones que le digo por la enorme distancia física en la que yo me encontraba en ese momento respecto de mi tierra de nacimiento. Asimismo, recuerdo también con mucho deleite las innumerables horas que pasé, pasado en el archivo parroquial de San Pedro, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Vilaflora, un archivo riquísimo, como el de la vía de San Romero del siglo XVI, en esa época estaba conservado, se conservaba en la casa, la llamada casa del obispo, en el pueblo de Vilaflora, se llamaba porque veraneaba el prelado de la licencia univaliense, don Domingo Pérez Cáceres, en los años 50, veraneaba en el pueblo de Vilaflora. Las hermanas de Tenita, cuando llegan a Vilaflora, en la década de los 80, con la intención de un poco reavivar la llama de la figura del hermano Pedro y de su memoria en su pueblo natal, en uno de los primer lugares donde se asientan, en esta llamada casa del obispo, y ellas eran las encargadas de custodiar esa joya que es el archivo parroquial de Vilaflora de Chasna, que hoy se conserva en el archivo diocesano, junto con la memoria de los archivos parroquiales de esta diócesis. Y, como digo, una de mis mayores satisfacciones personales, desde el punto de vista de investigador de la historia del sur de Tenerife, que además te acercas a esto, básicamente, o por una motivación personal de satisfacción y de querer dar a conocer cosas que crees que pueden ser de interés para las generaciones presentes, las generaciones desmideras, pues, he de decir que para mí fue, recuerdo con especial gozo, tener en mis manos la partida del autismo del hermano Pedro de Bencúr, redactada en su puño y letra por el entonces cura parroco de la Iglesia Matriz de Vilaflora de Chasna, el doctor Pereira, se me recuerdo mal, es del 19 de marzo de 1626, esa partida del autismo, y que redactó, pues, este parroco, evidentemente desconociendo que en ese día, el 19 de marzo de 1626, estaba bautizando una criatura, la que puso por nombre Pedro, y, como digo, desconociendo, ni imaginándose en que más de 300 años después de esa criatura, pues, sería el primer canario que sería llevado por la Iglesia Católica a los altares con su canonización. Recuerdo, además, con especial emoción, la emoción que los que nos dedicamos a la investigación histórica, sólo sabemos lo que se siente cuando encuentras datos de interés en la investigación que está tomando a cabo en viejo y ha determinado legajo, como bien decía en su exquisito prólogo Daniel García Pulido, pues, sólo los que hemos sentido esa emoción y sabemos lo que se siente cuando se encuentran en esos ratos en la búsqueda de estas investigaciones históricas, recuerdo, como digo, con especial emoción, la lectura dificultosa de la partida del matrimonio de los abuelos cuáles, cuando el hermano Pedro, que contrajeron matrimonio en el año 1583, en la iglesia parroquial de Vila Flor de Chasna, evidentemente un documento muy antiguo, bastante deteriorado, estuve con dificultad, tuve la oportunidad de desentrañar esa abigarrada, dificultosa caligrafía de la época, y para mí, como digo, son pequeños detalles, pero para algunos de ustedes no puedan tener residencia, para mí, que cuando te digas a esto, lo hace por estas motivaciones personales y estos sentimientos de afecto hacia la tierra, gracias al personaje, recuerdo con especial satisfacción ese momento del hallazgo de la partida del matrimonio de los abuelos paternos del hermano Pedro del año 1583, no habían pasado ni 100 años desde la conquista de Tenerife por la tropa castellana en 1496. Ese abuelo paterno, se llamaba Juan de Lina Puro, que era natural de estabilidad de Efe, contrajo matrimonio con una chasnera que se llamaba Carolina Rodríguez, y además, esa partida del matrimonio despejaba muchas dudas, algunas leyendas a nivel popular, que, vamos, totalmente antihistóricas, que hacían referencia a que cómo era posible que el hermano Pedro se llamase Bethencourt si su padre se llamaba Maduro González y su madre se llamaba Ana García. Evidentemente, la lógica del siglo XXI, y menos la lógica jurídica en materia de transmisión en imposición de apellidos, no tiene nada que ver con la existencia del siglo XVI. En el siglo XVI, ya está desde el siglo XVIII, hermanos de padre y madre tenían distintos apellidos, porque en la época era costumbre y era usual que un hermano cogiese el apellido de un abuelo paterno, el otro hermano prefiriese escoger el apellido de su abuela materna, y otro hermano el del abuelo materno. Entonces nos podíamos encontrar con tres hermanos de padre y de madre, legítimos, cada uno, con tres apellidos diferentes, porque los habían cogido de distintos antepasados, pero eran todos apellidos de grupo familiar. En el caso del hermano Pedro de Bethencourt, evidentemente estas leyendas que circulan a nivel popular, cosas que también son infundadas y no responden a la lógica histórica y genológica de la época del hermano Pedro adopta el apellido de Bethencourt porque su abuelo paterno se llamaba Juan de Bethencourt, y el padre del hermano Pedro se llama Maduro González porque a su vez su abuelo materno se llama Maduro González, era la análtica y confusa costumbre de la época en esta matemática. En este sentido, me gustaría hacer referencia a otros ilustres biógrafos del hermano Pedro, como por ejemplo el militar chasnero, calonero, que ha sido don Raúl Ufra Garganja, que, si no estoy equivocado, y me disculpan si en esto, digamos, omito a alguna persona involuntariamente, que yo sepa, este ilustre militar nacido en la escalona, en el municipio de Vilas Rechazna, Raúl Ufra Garganja, fue o es el primer canario que tiene el mérito de haber escrito una biografía sobre el hermano Pedro desde el curvo de los años 70, si no recuerdo, en la década de los 70. Luego hemos seguido a otras personas, hemos seguido también, o hemos intentado emular la obra, la trayectoria de importantísimos personajes en la coreografía canaria, de la caña, de don Leopoldo de la Rosa Rivera o de don Antonio Romero de Armas, que también escribieron, si bien sucintamente, sobre el hermano Pedro de Tancur y su obra, y también incluso sobre su familia, por el constante apoyo a la policía creadora, que muchas veces, pues, aunque se asume con gusto y con absoluta voluntariedad, algunas veces también ardua y dificultosa, y han motivado a mi padre y a mis hermanos con mi más testimonio y más profundo agradecimiento por ese apoyo constante que me demuestran cotidianamente. Asimismo, de nuevo, dar mi sincero agradecimiento a Daniel García, que ha sido ausente por las razones que expuse. También me gustaría hacer una mención al más logrado investigador José Antonio Serrán La Casa, por su siempre interesante sugerencia y su ánimo en mi labor investigadora. Y, finalmente, quisiera acabar con unas palabras con las cuales pronuncié en este mismo lugar, en este mismo recinto, en el año 2002, con ocasión de la presentación de esa primera biografía que hizo el hermano Pedro, que se presentó en este mismo lugar en el año 2002. Entonces, tuve la ocasión de decirme al público, entonces, asistente, yo diciéndole que la realización de ese primer libro había supuesto para mí un viaje lleno de emociones y sentimientos, no sólo como investigador de la historia de la historia, sino también como creyente. He de reafirmarme en esas palabras que entonces tuve la oportunidad de decir. Yo, personalmente, como creyente, me he comentado en aspectos, en circunstancias adversas de la vida o situaciones, sino adversas, difíciles o de trascendencia, para uno, no me importa contar a título anecdótico si a alguien le interesa, pues cuando me fui a examinar a Madrid de las oposiciones ingresos a la carrera judicial, en el imponente marco del Tribunal Supremo, pues yo, como creyente, en la fe católica y en el hermano Pedro de Betancur.